Buenas tardes chiquitines, ¿cómo les va? Todavía estamos leyéndoles cuentos en este periodo lectivo. Ya nos vamos a ir despidiendo con algunos cuentos de Navidad. Y ahora les voy a leer un cuento tradicional que me recordó a los cuentos que me contaba una tía abuela cieguita cuando yo era muy pequeña donde nunca faltaba el diablo haciendo algunas travesuras. Algunas veces le va bien y otras veces no tanto. Vamos a ver cómo le va a este cuento tradicional. Y si bien está para niños, también se los voy a poner en voces amigas para algún grande que quiera prestar sus oídos y su corazón de niño y escuchar este cuento tradicional. El título es El soldado sonajera y apareció publicado en cuentos clasificados de Editorial Cantar. Es una versión escrita por Ruth Kaufman de la historia narrada por Amador Oliveira en la provincia de San Luis y luego recogida por una famosa estudiosa de folclore nuestro que es Berta Vidal de Batini en cuentos y leyendas populares de la Argentina. Y dice así. Había una vez en la campaña una familia rica que tenía cuatro hijos, tres varones y una niña. Un día muy lejos de allí se declaró una guerra. Pasó el ejército por el campo llevándose a los hombres. Esta familia tuvo suerte. Solo el hijo mayor marchó al frente. Durante los doce años que duró la guerra el hijo nunca se comunicó con los padres. No se supo nada de él. Hasta que vino la mala suerte y falleció la madre y pocos años después el padre también moría. Entonces los hermanos se repartieron la herencia entre los tres dando por muerto al hermano mayor. Pero el hermano soldado no había muerto y como era valiente y buen tirador a los trece años le dieron la baja en el ejército. Enseguida volvió a sus pagos vistiendo el uniforme y con un fusil al hombro. También llevaba un nombre nuevo. Por su buen humor, sus compañeros lo habían apodado Soldado Sonajera. No bien llegó a su casa, se encontró con los hermanos. Le reclamó su parte de la herencia pero los hermanos no le quisieron dar nada. Y eso quedan ricos. Al verse despreciado, Sonajera no insistió y se marchó. Andaba muy pobre con el fusil siempre al hombro y el uniforme hecho pedazos. Había caminado muchos, muchos días sin poder encontrar trabajo cuando al cruzar una quebrada vio al costado del camino un monte bastante grande. Como estaba muy cansado, salió del camino se metió en el montecito y se acostó a dormir la siesta a la sombra. Serían las cuatro de la tarde cuando sintió que lo sacudía. Abrió los ojos y se encontró con un hombre muy bien vestido, de traje negro, impecable. ¿Qué haces por aquí, Sonajera? Le dijo el hombre. Aquí estoy, durmiendo, contestó el soldado. Soy el diablo, dijo el hombre presentándose. Si me vendes tu alma, no andarás más con esas hilachas y muerto de hambre. El soldado se quedó pensando un momento y contestó. No vendo mi alma, busco trabajo. Por acá no va a encontrar ningún trabajo, insistió el diablo. Están lejos los pueblos. Hagamos un trato y yo te compro el alma. ¿Y cómo es el trato? Mira, ahora yo te doy toda la plata que quieras por tu alma. Tres años para disfrutarla. A los tres años vendré yo para llevarte. Pero el soldado, que no era nada tonto, le contestó. Si en los tres años yo muero, te quedarás con mi alma. En cambio, si estoy vivo, yo me quedaré con mi alma y vos te quedarás con lo que me has dado. Bueno, dijo el diablo, vamos a ver si sabés disparar. Allá por el monte viene un oso. Tirale a ver si lo matás. El soldado levantó el arma, apuntó y le hizo un disparo tan certero que el oso cayó muerto. Caminaron hasta donde estaba el animal. Sacale el cuero, ordenó el diablo. En un momentito, el soldado le sacó el cuero muy limpiamente. Veo que sos hombre hábil y trabajador. Cerremos el trato. Dame tu fusil y toma este saco. Tiene tres bolsillos. En uno hay monedas de oro, en el otro de plata y en el tercero de níquel. Vos saca el dinero que necesité, que nunca se te va a acabar. Ahora no tendrás más casa ni abrigo que esta piel de oso. No te podés cortar el pelo, ni las uñas, ni lavarte la cara, dijo el diablo, y desapareció. El soldado quedó solo en medio del monte con una bolsa replita de dinero en las manos. Siguió su viaje. Después de haber caminado un día entero, encontró una casa. Se acercó y pidió de comer. Se quedó dos días descansando. Le ofrecieron cama, pero le dio las gracias porque para dormir tenía el cuero. Antes de irse, metió la mano en la bolsa y sacó un puñado de monedas de oro y otro de plata. Los dueños de la casa, que eran gente de campo muy pobre, no encontraban cómo agradecerle semejante obsequio. Así pasó un tiempo, vagando de aquí para allá. Al principio la gente lo recibía muy bien y todos se quedaban muy contentos con los regalos que les ofrecía. Pero después del año le había crecido el pelo, tenía las uñas largas y andaba muy, pero muy sucio. Daba miedo verlo y la gente le empezó a escapar. Entonces se acercaba y trataba de hablarles cariñosamente. Le explicaba que era un buen hombre, que andaba así a causa de una promesa que había hecho en la guerra, cuando por culpa de una herida había estado a punto de morir. Al fin la gente lo recibía y él a todos les regalaba montones de dinero. Al despedirse les pedía que rezaran por él para que no se muriera en los tres años que duraba la promesa. Anduvo por tantas casas que al tiempo toda la campaña hacía promesas a los santos de su devoción, pidiendo vida por la vida del soldado zonajera. Fueron pasando los años, el primero, el segundo. Zonajera iba de pueblo en pueblo, de casa en casa. Cada día sufría más, casi toda la gente disparaba a novia en él se aproximada. Tan fea era su facha. Cierta vez hubo un tremendo temporal. Zonajera se acercó hasta un hotel a pedir alojamiento. Cuando el dueño lo vio le cerró la puerta en la cara, pero él insistió, insistió, insistió. Le habló delicada y mansamente explicándole que andaba así por una promesa que había hecho. Bueno, lo convenció y finalmente lo dejaron pasar. Le dieron de comer, pero cuando quisieron hacerle la cama, zonajera le dijo, no, 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 con este cuero me basta. Tendió su cuero en un rincón del cuarto y se quedó profundamente dormido. A eso de las cuatro de la mañana se largó una lluvia fuertísima acompañada de rayos y centellas. Zonajera se sentó en el cuero y se puso a mirar cómo se descargaba el temporal. En eso sintió entre la lluvia y el viento unos lamentos y llantos. Mieró hacia todas partes para ver quién estaba llorando de ese modo y descubrió que los quejidos venían del cuarto de al lado. Se acercó una rajadora que tenía en la puerta y espió. Sentado en la cama, un vecino del hotel, que era un gran estanciero, lloraba desconsoladamente. Zonajero golpeó la puerta. El hombre salió a abrirle, pero al verlo se espantó. No, no, no me tenga miedo, dijo zonajero, soy un hombre bueno. Ando así por una promesa que he hecho, quizás pueda ayudarlo. ¿Ayudarme? ¿A mí? ¿Usted? Preguntó el hombre desconfiando de la falla de su vecino. Sí, sí, dijo el soldado, soy un hombre de buen corazón. Entonces el estanciero le perdió el miedo y lo hizo pasar. Le acercó una silla y se pusieron a conversar. Cuénteme por qué está tan afligido, insistió el soldado. Ay, amigo, me fue mal en los negocios y quedé con muchas deudas, dijo el hombre. Para saldarlas hipotequé mi casa, pero no tengo con qué pagar. Y hoy mismo, no bien amanezca, vendrá el martillero a rematar todos mis campos, toda mi asciende y me echarán de mi casa, a mí y a mi familia. No se aflija por eso, dijo el soldado con una sonrisa. Dígame cuánto precisa. El estanciero lo miró pensando que aquel infeliz le estaba tomando el pelo. Sonajero insistió, dígame cuánto que yo se lo puedo facilitar. Son muchos miles, amigo, lo que preciso, contestó el hombre. Mucho, mucho. Está bien, dijo Sonajero, eso a mí no me asusta. Metió la mano en la bolsa y empezó a echar puñados de monedas sobre la mesa, formando un montón, y le dijo, cuente, amigo, cuente a ver si con esto le alcanza. El estanciero lo miraba con unos ojos enormes que no le cabían en el cuero al ver que salvaba todos los bienes que le iban a rematar. Terminó de contar las monedas y abrazó a Sonajera. Mi buen amigo, yo no tengo con qué pagar, le veo que es un hombre de gran corazón. Con esto me sobra para saldar mis deudas. Se lo agradezco en nombre de Dios. Bueno, bueno, le dijo Sonajera, le he hecho un bien y donde voy hago todo el bien que puedo. Gracias. 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 Gracias.